Minuto de silencio en el teatro Victoria de Jean. Es una forma de homenajear a las víctimas de violencia de género. La última, ayer por la tarde. Una de cada tres mujeres en el mundo van a padecer o han padecido violencia de género. Un día como hoy hay que alzar la voz para que esta lacra desaparezca. Desde 2003 se recuentan oficialmente en nuestro país 900 muertes de mujeres a manos de sus parejas. Saben que la gente ya esto lo ha asumido como un problema y que no hay tolerancia. Tolerancia cero para el maltrato, el acoso o la violencia de género. Desde el Instituto de la Mujer trabajan para dar visibilidad a este problema. Se preparan campañas importantes para concienciar a la sociedad. Todas y todos debemos aunar esfuerzos para acabar con la violencia de género. Y les aseguro que aunque la tarea sea ardua es posible. Castilla-La Mancha ha sido pionera en dar la batalla en la violencia de género. Nuestra región invierte más que otras comunidades en la promoción de igualdad. La riqueza que tenemos es mayor. Hay comunidades ricas en España que le dedican mucho menos esfuerzo, mucha menos energía a la promoción de la igualdad. Por tanto, sí, aquí el presupuesto también refleja una discriminación positiva, una prioridad de objetivos de la que también me quiero sentir, evidentemente, corresponsable. En este día tan importante, el presidente de Castilla-La Mancha avanza que habrá modificación de la Ley de Prevención de Malos Tratos. Llegará a las Cortes en el primer trimestre de 2017. En ella han participado 300 colectivos sociales. Es la ley más participativa que tendrá dos grandes ejes, los menores y la educación en colegios. Por eso esta ley recogerá el compromiso de considerar huérfanos a efectos de nuestras medidas de ayuda, de estímulo a los niños y niñas que pierden a la madre a manos de la violencia de su padre o de su compañero. La ley que queremos más avanzada en la lucha contra la violencia de género, que tendremos en el Parlamento Regional en el primer trimestre del próximo año, año importante para esta batalla, para esta lucha, esa ley obligará a que haya materia curricular en nuestro sistema educativo del que somos competentes en Castilla-La Mancha para sembrar desde abajo, con los niños y con las niñas. Avances importantes en un día en el que toca reflexionar, recordar y reconocer a todas las mujeres que han padecido esta lacra social.